Aquí ya tenemos al invitado, Isaac, tenemos a Cannabis, por lo que pasó en la Teletón 2030, el productor, Cannabis, cuéntanos lo que pasó, vamos a ver si lo tenemos ahí, tenemos pequeños, vamos a ver, cuéntanos lo que pasó en la Teletón 2030. Bueno, desde mi punto de vista como productor musical, público, porque también soy fanático de la música urbana y como artista, no me gustó mucho algo que viene pasando desde hace mucho tiempo en la Teletón y en muchos otros eventos y es que no están teniendo como que el cuidado a la hora de filtrar el tipo de contenido que los artistas estamos expresando. Yo personalmente grabé un video para redes sociales expresando la incomodidad porque algunos artistas estaban dando un mensaje demasiado negativo, inclusive un horario en el que hay niños y familias viendo. Uno de mis comentarios era, ok, si tú eres un artista de música urbana que está cantando letras explícitas, también hay letras que hay artistas que las letras las modifican para este tipo de horarios y para este tipo de público y tienen como que versiones de las letras que no son tan vulgares o que no son tan, tan, tan explícitas, pero a las 10, 9, 8 de la mañana, 11 de la mañana, interpretar canciones donde hay niños. ¿Aquí ahora cantó el artista este que hablaba de depilarse, rasurarse y las cosas? Como a las 10 de la mañana aproximadamente. Increíble lo que pasó y... Tanda familiar. Dígame. Tanda familiar. Y la tanda familiar. También veíamos otro video de una joven que también bailó así con ropa exótica. O sea, las medidas que toma la Teletón 2030 ante esto, después ellos mandaron un comunicado, si mandaron un comunicado y... Ya después de que el año está hecho, ¿para qué? El caso de recaudar fondos cannabis, un gobierno cuando acabó de recibir 200, Isaac, ¿cuánto? 2.900 millones de dólares a través del canal de Panamá. ¿Cree usted que necesitaría una Teletón para recaudar 4 millones? Lo que pasa es que la Teletón está organizada por un grupo privado, hasta lo que tengo entendido, que es el Club Activo 2030. No sé si ellos son con fines de lucro o no, pero hasta donde tengo entendido, tú que sabes un poquito más de esta manera de ley, me puedes decir, me parece que esas instituciones pueden tomar hasta un 30%, alrededor, entre 15 y 30% para gastos operativos. Entonces, si me estás hablando de 4 millones de dólares, es más de 1.5 millones en gastos operativos. Me parece que van a querer hacerlo. Honorio, la cifra exacta que se recibe por parte del canal de Panamá, que se recibe por parte del canal de Panamá, es 2.080.629.685.6 centavos. Eso es el aporte del canal a las arcas del Estado. Y ahora que Cannabis acaba de decir de que 4 millones, entonces hay un manejo según por el club para el manejo que se le hace. Debe haber, es que debe haber, es que yo he participado a veces en organizaciones de instituciones y cosas así, eventos y cosas, y estuve escuchando que muchos de ellos dicen que tienen un rango entre el 15 y el 30% para gastos operativos. Eso es con los no benéficos. Asumo que ellos, como son privados, no, no benéficos no, se llama no, sin fines de lucro. Sin fines de lucro, sin fines de lucro. Ellos sí son privados, ellos sí tienen fin de lucro, así que yo me asumo que ellos pueden coger un poco más. Estoy asumiendolo, ¿no? Pero eso tiene que tener una regulación. Ahí está calladito, vamos a escuchar a Dionisio para que le pregunte a Cannabis. Está calladito porque no sé si él forma parte también del club activo 20-30. No, para nada, yo no formo parte para ningún club, al contrario, y nosotros en este caso, mi persona, con un grupo de amistades, tratamos de crear una fundación en su momento con el propósito de llevar la alegría a los niños de escasos recursos y extrema pobreza, ¿no? Con el propósito de apoyarlos. Como lo acaban de mencionar, hay fundaciones que se crean sin fines de lucro, que eso lo regula hasta un cierto límite económico que uno pueda manejar, ya que supuestamente hay algunas personas que también crean fundaciones, pero para el lavado de dinero. Ahora bien, la fundación 20-30 ya viene por muchos años, recuerdo que eso, desde que yo estaba en la primaria existe la fundación, perdón, este club, y ellos supuestamente se encargan de apoyar y ayudar a más de no sé cuántas cantidades de niños. Perdimos la señal, en el caso del club activo 20-30 no sabía lo que me dijo Cannabis, pero sí tengo que decir que hacer obras benéficas, benéficas, sin fines de lucro, si estoy de acuerdo en apoyar. Lo que no estoy de acuerdo, y en este caso aclaro, no tengo nada en contra del club activo 20-30 ni la Teletón 20-30, cada uno hace su trabajo, como dice, no estoy para criticar ni para juzgar. Sí, lo que estoy en contra es que el gobierno nacional, habiendo recibido tantos millones de dólares, siga permitiendo, es como que yo le diga a Isaac, yo tengo millones, y usted hágale una fiestecita a los niños pobres, cuando yo eso lo pueda hacer yo mismo, ¿no? O porque después de un año de la pandemia yo hubiese dicho, como gobierno nacional, nosotros nos vamos a encargar del trabajo de la Teletón este año, ¿ya? Si los panameños están tratando de sobrevivir, Isaac, se están tratando de levantar la economía, pero recaudan millones, año tras año, millones y millones y millones de dólares, y lo peor aún, los ministerios también donan en esta situación. ¿De dónde sale el dinero que donan los ministerios? ¿De su bolsillo? ¿5 mil dólares de cannabis? ¿Tengo cannabis? ¿Qué iba a decir cannabis? Ellos recaudan 4 o 5 millones en una Teletón, pero recuerda que durante el año ellos van haciendo más actividades donde posiblemente reciben el doble y el triple de eso, ¿verdad? En esos clubes no suele haber la directiva ningún González ni ningún Rodríguez, así que tú te imaginas que ellos están haciendo la recaudación para beneficio propio, es un club privado. Yo me metí en una página de internet que te puedo mandar aquí el link, que se llama Soluciones ONG, donde estaba corroborando lo mismo que yo había visto hace varios años atrás, que trabajé en cuestiones de fundación, y vi que realmente sí se otorga alrededor de un 30% para gastos de operaciones a la sin fin de lucro. Ahora, las privadas ellos lo pueden manejar como quieran, pueden utilizar incluso el 90% para los gastos personales de ellos, para los vehículos, para todas esas cuestiones. Entonces, lo otro que te estaba diciendo, sí, bueno, ya te dije lo que estaba pensando, que ellos hacen actividades durante todo el año y recaudan millones. En el caso de las empresas, eso para mí es, discúlpame la palabra, una hipocresía total, porque las empresas privadas generalmente donan de lo que pagan en impuestos, entonces significa que el dinero no está saliendo de sus bolsillos, sino que lo están pagando realmente de los impuestos que nosotros pagamos cuando vamos a comprar en un negocio. En el caso de una institución gubernamental como un ministerio, yo no sé si ellos pagan impuestos, lo dudo, así que ahí sí saldría directamente de nuevo del dinero de nosotros, asumo yo, porque el impuesto, me imagino que el impuesto de nosotros los panameños es el que paga el salario del funcionario público. Yo trabajé en el gobierno también, y entonces eso viene pagado de los impuestos del panameño. Entonces, a la larga, los impuestos que nosotros pagamos cada vez que vamos a comprar en un almacén ropa, artículos de medicinas que paguen impuestos, otros no lo pagan, y algunos artículos en un supermercado que paguen impuestos, los que sí lo paguen, y cualquier cosa así, eso es lo que va pagando realmente a un club privado, con fin de lucro, lo que recogen en la Teletón. Es lo que estoy sacando en conclusión. ¿Por qué crees que este año la Teletón 2030 ha sido así específicamente más, digamos, escandalosa? Bueno, la parte escandalosa de la Teletón, lo que vi este año fue la parte artística, y es que no están teniendo cuidado a la hora de filtrar, se están preocupando por llevar como que los artistas del momento, sin filtrar qué es lo que están cantando, qué es lo que están interpretando, o el tipo de show que están haciendo. O sea, se están preocupando más por llamar la atención de la gente para que done, supuestamente, pero las personas que donan realmente no oyen esa música, realmente son los jóvenes, y los jóvenes no te van a sacar 20 mil dólares para donar. Pero se están preocupando más por llamar la atención que por el contenido de lo que están... ¿Y anteriormente no se revisaba la música que usted iba a cantar en la Teletón 2030? Bueno, yo participé como dos veces, y participé por medio, igual que casi todos los artistas, por medio de una empresa. Ellos llaman a una empresa, por ejemplo, qué sé yo, te voy a inventar un nombre, Honorio Corporation, y Honorio Corporation tiene cinco artistas. Entonces, Honorio Corporation invita a los cinco artistas. Yo realizo eventos para niñas, un ejemplo, a través de concursos, y los artistas que yo llevo, hay artistas, que hay algunos que cantan vulgar, pero yo les tengo que decir que es una tanda familiar, que es para familia, que no me pueden cantar nada vulgar, no pueden hacer ningún gesto, fuera acorde a que es una actividad familiar, donde son, el caso de la organización Chiquititas Panamá, donde son niñas, y nunca me ha pasado algo así, donde cantan algo, se tocan o hacen algo. Porque tú estás haciendo el filtro como se debe hacer, tú estás haciendo el filtro personalmente. Las veces que yo he participado y que he ido al backstage de la Teletón, me doy cuenta que ellos te llaman a una empresa, te llaman a una emisora, y te dicen, bueno, la tanda de la emisora, qué sé yo, Honorio Vega Estéreo FM 94.16, y entonces Honorio Vega Estéreo mete cuatro o cinco artistas. Pero entonces no hay realmente un filtro o ni siquiera alguien que te diga o que te revise, hasta en mi experiencia, o que te revise, mira, esta letra la puedes cantar, esta no. Entonces eso es lo que está pasando. Simplemente están llamando y le dicen, fulanito de tal, ¿cuáles son los artistas más famosos? Bueno, tráemelo, ven que los vamos a poner en la tanda familiar, que no sé qué. Y listo, eso es todo lo que hacen. Y entonces el problema es que en Panamá no tenemos la cultura de censura actualizada, se tenía en el tiempo de antes, pero ya no la tenemos. Y en otros países, en otro tipo de artistas. Y para finalizar, ¿qué tal que el artista quería llamar la atención y quería pegar más de esta manera? Porque es una forma, una estrategia también que se busca para yo aparecer en todas las redes sociales, en todos los periódicos, yo tengo que meter la pata, yo digo una barbaridad aquí, y mañana aparezco en todos los medios de comunicación. Sí, pero cuando Rihanna, Madonna, Britney Spears y Miley Cyrus hacen eso, no lo hacen en la tanda familiar, en los niños, lo hacen en un evento donde van adultos en la noche. Ya es de los medios de comunicación que lo quieran pasar en la mañana y ponerlo de que Rihanna se desnudó, ya son otros 500 pesos, pero ellos no lo hicieron en ese momento, en ese contexto. La barbaridad de la canción, no me acuerdo, se despila algo así, dice por allí, increíble, y trató de llamar la atención con eso. Pero es que Panamá, como no tenemos cultura de censura, el artista ni siquiera tiene una versión limpia, en música se le llama versión dirty o sucia y versión limpia, y generalmente esos artistas que cantan géneros explícitos en otros países tienen la versión limpia y la versión sucia. Entonces la versión sucia tú la compras en tu CD, la descargas de tu Spotify o la compras en tu dispositivo y la escuchas tú. La versión limpia que tiene la palabra disimulada es la que tú escuchas en radio, televisión y en los eventos públicos. Y las palabras se parecen. No tengo tiempo para más, mil gracias por habernos acompañado aclarando la acontecida en la Teletón 2030 y hablando un poco de la Teletón ni yo sabía. Gracias Cannabis, gracias Isaac McKean, por mi parte nos vemos mañana nuevamente a las nueve de la mañana en El Periodista del Polo. Que tengan un excelente día. Hemos presentado El Periodista del Pueblo.